Perfecto, yo le manifesté en una entrevista anterior, manifestaba que para meses, creo que recuerdo era en noviembre se iba a realizar. Tuvimos un pequeño inconveniente en el tema presupuestario, pero conseguimos, igual es más, conseguimos un recurso más para poder culminar este trabajo. En los próximos días estamos contratando y que se ejecute, también estamos en la época importante, esperemos que merme un poco para poder dar continuidad a los trabajos. Todas las calles que estaban pendientes. Sí, como le manifesté, hay algunas calles que se han abierto, entonces tenemos que dar prioridad a esas y a las que, bueno, como le digo, tenemos un monto limitado, pero para cubrir la mayor cantidad de baches. En la Asunción, ¿cómo avanza o ya se cumplió el asfaltado que se tenía previsto? Ya, el tema de la Asunción, como le digo, estamos en una época invernal, tenemos que armar por carpetas, perdón, por carpetas, sea de base, subbase, y base de cemento que se van a realizar. No podemos, por este momento, el clima, pero esperamos que mejore el clima y poder dar continuidad de la misma forma a estos trabajos. Gracias. 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 Gracias.